10 claves para ser uno mismo Ser uno mismo es un proceso de autodescubrimiento, aceptación personal y autenticidad en el que te permites expresar tu verdadero ser y vivir de acuerdo con tus propios valores, intereses y deseos. Algunas sugerencias para ayudarte en este camino pueden ser las siguientes. 1. Autoconocimiento y aceptación personal. Tómate tiempo para reflexionar sobre quién eres, tus valores, tus fortalezas y tus debilidades. Pregúntate qué te gusta, qué te apasiona y qué te hace sentir feliz. 2. Cuanto más te conozcas a ti mismo, más fácil será ser auténtico. Aprende a aceptarte y amarte tal como eres, con tus virtudes y tus imperfecciones. 2. Define tus propias metas y valores. No dejes que las expectativas de los demás te dicten quién debes ser. Identifica tus propias metas y valores en la vida y trabaja en función de ellos. Vive tu vida de acuerdo con tus propias convicciones y principios. 3. Haz lo que te gusta. Identifica tus pasiones e intereses y permítete perseguirlos. No tengas miedo de seguir tus propios deseos y sueños, incluso si son diferentes de lo que otros esperan de ti. 4. Busca actividades, hobbies y carreras que te brinden satisfacción y te hagan sentir realizado. 4. Expresa tus opiniones y sentimientos. No temas expresar lo que piensas y sientes. 5. Sé honesto contigo mismo y con los demás. 6. Aprende a comunicar tus ideas y emociones de una manera respetuosa pero sincera. Esto te ayudará a establecer límites y a mantener relaciones más auténticas. 5. Sé auténtico en tus relaciones. Cultiva relaciones genuinas y auténticas con las personas que te rodean. 6. Comparte tus pensamientos y sentimientos de manera abierta y honesta, sin temor a ser juzgado. 7. Busca personas que te acepten tal como eres y te apoyen en tu camino hacia la autenticidad. 6. Establece límites. Aprende a establecer límites saludables y a decir no cuando sea necesario. 7. Reconoce tus propias necesidades y priorízalas. 7. No te sientas obligado a hacer cosas que te hagan sentir incómodo o que no estén alineadas con quien eres realmente. 8. A veces, ser uno mismo implica establecer límites y aprender a decir no cuando algo no está alineado con tus deseos, necesidades o valores. 9. No tengas miedo de poner tus propias necesidades en primer lugar y de cuidar de ti mismo. 7. No te compares con los demás. Cada persona es única y tiene su propio camino. Evita compararte constantemente con los demás, ya que esto puede llevarte a sentirte inseguro y a tratar de ser alguien que no eres. 8. En lugar de eso, concéntrate en tu propio crecimiento y desarrollo personal. 8. Supera el miedo al juicio. A menudo, el miedo al juicio de los demás nos impide ser nosotros mismos por completo. Recuerda que la opinión de los demás no define tu valía personal. 9. A medida que te aceptes a ti mismo y te sientas seguro en tu identidad, el miedo al juicio disminuirá. 9. Busca apoyo. Si te resulta difícil ser tú mismo, busca apoyo en amigos cercanos, familiares o incluso en profesionales como un terapeuta. 10. Compartir tus pensamientos y sentimientos con alguien de confianza puede brindarte perspectivas y consejos valiosos. 10. Practica el autocuidado. Cuida de tu bienestar físico, mental y emocional. 10. Dedica tiempo a actividades que te ayuden a relajarte, reducir el estrés y mantener un equilibrio en tu vida. 11. Esto te permitirá estar en sintonía con tus propias necesidades y ser más auténtico en tu vida diaria. 11. Recuerda que ser uno mismo es un proceso continuo. 12. Tómate el tiempo necesario para explorar y descubrir quién eres realmente y ten paciencia contigo mismo a lo largo de este viaje. 13. Recuerda que ser uno mismo es un proceso continuo y único para cada persona. 14. No hay una fórmula mágica, pero al comprometerte a ser auténtico y vivir de acuerdo con tus valores, 14. Puedes descubrir una mayor satisfacción y sentido de plenitud en tu vida. 15. Esta ha sido una nueva entrega uno a uno para todos. 14. No hay una enfermedad de tu vida. 15. No hay una enfermedad de tu vida. 15. No hay una enfermedad de tu vida.